Lo primero le quiero dar las gracias a Laura Freysas por invitarme a presentar el libro, no son palabras vanas, de verdad, que yo la admiro muchísimo a Laura, la conocí mucho antes de que ella me conociera a mí físicamente por sus escritos y desde el principio pensé, uy, qué interesante todo lo que es esta Laura Freysas. Luego la vida como el destino de las feministas es acabar encontrándonos, hoy hemos encontrado a Vanessa por ahí, acabamos encontrándonos Laura y yo hace muchos años y creo que sus análisis del patriarcado al fin y al cabo, desde su punto de vista, no han hecho más que ir haciéndose cada vez más inteligentes, agudos y profundos. Entonces, bueno, muy brevemente, ¿por qué este libro que hacemos con Lolita y el subtítulo? Argumentos y batallas en torno a las mujeres y la cultura. ¿Por qué es un libro tan importante? ¿Y por qué lo que hace Laura en general yo creo que es tan importante? A ver, que ella hace literatura y crítica literaria y yo soy de filosofía. Entonces, la filosofía, lo que hacemos en filosofía, pensar de forma crítica todo lo real y pensar sobre todo sobre el sentido de la vida, sobre lo que debemos hacer, sobre quiénes somos, sobre dónde nos podemos apoyar para vivir luego una vida con sentido, es muy importante, por supuesto, pero el caso es que creo que es mucho más importante la literatura, la literatura y el mundo de la cultura en general. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre llega tarde, como dice este, tal vez Hegel, La lechuza de Minerva levanta el vuelo al anochecer. La filosofía cuando llega a reflexionar es porque ya ha pasado algo, llega tarde y cuando llegan nuestras vidas es a partir de los 15, 16 años. No podemos filosofar antes de los 14, 15, 16, pero leer libros, la literatura, es quien ha forjado nuestros sueños desde muy, muy pequeñas, desde tan pequeñas que ni siquiera sabemos leer. Saber leer es lo que te va a ayudar a poder apartar un poco el libro y pensar. La lectura ya desarrolla nuestra forma crítica, pero como, bueno, Laura nos ha enseñado, la literatura inhibe nuestro juicio crítico, el mundo del arte en general. Inhibe nuestro juicio crítico porque nos cuenta una historia en la que, más que hacernos pensar, nos identificamos con ella. Entonces, el mundo del arte y la creación es quien alimenta nuestros sueños y el sentido de nuestra vida desde muy pequeñas. Entonces, ¿qué sucede cuando luego descubrimos de mayores que todos esos relatos que han alimentado nuestros sueños y de los que ya desprendernos, no sé si va a ser posible, Laura, pues son profundamente patriarcales. Pero por eso considero que lo que hace Laura Freysas en este libro y que va haciendo siempre es, en primer lugar, las preguntas adecuadas. Hacer las preguntas adecuadas, preguntas aparentemente sencillas, como ¿qué queremos decir cuando decimos que una película es machista? Que es uno de los textos que más me gustan a mí porque el mundo del cine, aunque totalmente relacionado con la literatura, todavía llega de una forma que anula más nuestro juicio crítico, si cabe. Por eso, aparte de hacer las preguntas adecuadas, que es lo que hace Laura, basta ver el título, ¿qué hacemos con Lolita? Creo que es el título ya canónico para cuando nos preguntemos ¿cómo nos vamos a relacionar las mujeres, las mujeres feministas, las mujeres que tenemos conciencia crítica de lo que es ser una mujer, cómo nos vamos a relacionar con los genios que nos han constituido por dentro, sus conceptos, sus relatos, sus relatos cinematográficos y escritos. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con los mismos genios que, en el mismo momento en que eran geniales, lo eran legitimando o nuestra exclusión absoluta del relato o nuestro adorno para que el protagonista se relaje o, bueno, sí, todo lo que Laura escribe y os va a contar ahora. Bueno, entonces, no solo hace las preguntas adecuadas, que este sería el ¿qué hacemos con Lolita? Pero hace muchas más y todas de verdad que nos van guiando. Pero lo que hace este libro también es darnos las herramientas adecuadas, es decir, las respuestas, para, bueno, porque no es tan fácil pensar. Nosotras, como ya he dicho igual muchas veces, pero nos tenemos que levantar en hombros de las mujeres que nos han antecedido. Nosotras, si queremos pensar la relación entre el mundo del arte y la creación y cómo se reproduce la desigualdad entre mujeres y hombres en sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias, que ese es el puntazo, que es que hoy lo oficial es igualitario, es en el mundo de la creación donde tenemos que buscar cómo se está reproduciendo la desigualdad, el mundo que marca los sueños de nuestras crías y críos desde pequeños. Por eso es todavía más importante hoy, porque el mundo oficial ya estudiar las leyes es muy interesante, no digo que no, además Laura es de Derecho, encima, ¿verdad? Bueno, era, inicialmente, tiene esa formación también. Pero, bueno, que para terminar, el tema es para mí el tema, el mundo de la creación, cómo nos vamos a relacionar con él, es una experiencia trágica la nuestra, porque son genios, pero cuando escriben sobre nosotras, son lo más mediocre de lo mediocre que podemos encontrar. Bueno, Laura, muchas gracias, y te paso la palabra. De vuelo filosófico y audición, con sentido crítico, cotidianeidad, sentido común y retranca. Os recomiendo mucho su último libro, Ética para Celia. Gracias también a vosotras y vosotros por estar aquí. Como decía Begoña, de la librería, es un placer volver a vernos las caras, esta proximidad, este calor. Y efectivamente, bueno, creo que Ana ha incidido en un punto fundamental, del que yo también voy a hablar un poquito, que es el contraste entre los principios de igualdad que teóricamente nuestra sociedad ha asumido completamente y el contenido de los relatos que nos transmiten modelos y emociones que van absolutamente por otro lado. Pero yo quería primero contar cómo yo me fui dando cuenta de esto, porque desde luego cuando yo empecé a escribir o antes, cuando empecé a soñar con ser escritora, o sea, sueño que tengo desde por lo menos los cinco o seis años, nunca pensé que eso tuviera nada que ver con mi sexo o que mi sexo fuera a influir de alguna manera. Entonces, el descubrimiento de la desigualdad en la cultura y de lo importante, o sea, el carácter absolutamente sexuado de la cultura en todos sus aspectos, o casi, lo he descubierto yo creo en dos etapas. La primera fue en tanto que discriminación profesional desde un punto de vista cuantitativo y en sus aspectos negativos, porque luego os explicaré que también estoy encontrando aspectos positivos. Y ese descubrimiento, siempre lo cuento, lo hice cuando vine a vivir a Madrid a finales de 1991, decidida a dedicarme profesionalmente a la literatura, cosa que me tomó varios años, y entonces yo que siempre había visto por ahí carteles y anuncios de congresos y de festivales, ciclos de conferencia, y nunca los había mirado así con mucha atención, pues los empecé a mirar con atención porque, claro, eran mi objetivo, o sea, yo quería estar ahí. Y siempre recordaré que vi el anuncio de un encuentro de la novela en Europa, que se reunía en el Pondeduque, en Madrid, compuesto por 20 novelistas de distintos países, distintas lenguas, distintas generaciones, distintos géneros literarios, distinto todo, pero todos de un solo sexo. Entonces, eso me dejó muy descolocada porque me empecé a mirar alrededor y vi que era la tónica general. Y claro, en ese momento, bueno, eso es un descubrimiento muy humillante, cuando se habla de la discriminación y te dicen, es que a mí no me han discriminado, bueno, no sé si a mí me han discriminado, pero yo veía eso y veía que, bueno, no era nada personal contra mí, el principio general, ¿no? Y me iba a ser muy difícil superar eso, pero es que, además, me sentía muy impotente porque no podía dirigirme a, no sé muy bien quién, a reclamar el nombre, no sé ni de quién, o no sabía entonces ni de quién, ni el nombre de qué, ¿no? Es decir, simplemente podía decir que aquello no me parecía normal. Luego, con los años y con la fundación de la Asociación Clásicas y Modernas, que nos agrupó y nos agrupa a muchas de nosotras, a cientos de profesionales, mujeres y algunos hombres del mundo de la cultura, sí que empezamos a articular un discurso y sí que empezamos a sistematizar la investigación y a dirigirnos a ese tipo de instituciones culturales. Y ahora ya sé lo que me habían contestado porque, bueno, pues lo que nos contestan siempre. Hay como tres o cuatro respuestas, no son muy originales, siempre son las mismas. La primera es, no nos habíamos dado cuenta, lo cual, desgraciadamente, es verdad, eso es lo peor, no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué yo misma no me había dado cuenta hasta ese momento? Pues porque desde nuestra infancia nos acostumbramos a que a nuestro alrededor vemos una sociedad compuesta mitad y mitad por mujeres y hombres. Pero en la representación de esa sociedad, tanto la representación cultural como la política, la deportiva, España juega contra Alemania, quiere decir hombres españoles contra hombres alemanes, etc. La parte femenina ha desaparecido. Y además nadie nos lo señala, de modo que es como una operación inconsciente que hacemos, claro, lo inconsciente siempre es lo más eficaz, lo que no pasa por el filtro de la conciencia, nos acostumbramos a que las mujeres no están. La otra respuesta que nos dan es, es que no hay mujeres. Lo cual, bueno, las de CIMA que tienen mucha gracia, en una época que convocaron unos premios que se llamaban los premios, es que no hay. Y luego cuando daban el premio decían, a verlas, haylas. Bueno, pues esta es una respuesta que requiere, evidentemente, una pregunta siguiente. ¿Cómo puede ser que no haya? Esto se sostenía hasta hace como unos 30 años, porque el nivel educativo de las mujeres era inferior al de los hombres y efectivamente había pocas mujeres, por ejemplo, en carreras culturales, artísticas, humanísticas. Pero es que ya hace como unos 30 años que las mujeres son mayoría en esas carreras, por lo tanto, no puede ser que no haya. Y si no llegan, alguna responsabilidad tenemos y ellos también. O sea, no se puede aceptar así simplemente, ¿no? Como una respuesta que, en fin, que termina con el tema. Luego lo de, ah, es que aquí juzgamos solo la calidad. Bueno, qué raro, ¿no? Y la calidad siempre coincide casualmente con que sean hombres. No sé cómo lo explican ustedes. Y luego el otro argumento es pedirnos que respetemos, o sea, afirmar su libertad de incluir a quien quieran. Y yo les preguntaría, ¿es libertad o es privilegio, no? El que ejercéis, legitimáis y perpetuáis dirigiendo siempre a hombres. Es decir, se requiere un cuestionamiento, ¿no? Y ese cuestionamiento era el que, bueno, pues yo empecé a hacer y otras estaban haciendo, cada una en su casa, hasta que un día nos reunimos en un par y nos dijimos que ya estábamos hartas y que eso no podía seguir, fundamos clásicas y modernas. Y otras fundaron la Asociación CIMA de Cineastas y otras la MAP de Artes Visuales, etc. Es decir, que ha habido una concienciación general a lo largo de un par de décadas de que esa igualdad que nos prometió la Constitución de 1978 y que nos creímos, pensamos que ya estaba admitida y que ahora era, bueno, cuestión de tiempo que la realidad se adaptara a ella, y luego vimos que ni estar y se la espera y que es algo mucho más complejo de lo que habíamos pensado en un primer momento, porque tampoco se trata, o sea, realmente no es fácil poner más mujeres, pero además tampoco es suficiente, porque esa desigualdad cuantitativa que fue la primera que yo vi, ahora veo que no era más que el síntoma de algo mucho más profundo. Y esa otra corriente más profunda, que es la cualitativa, que es la representación de mujeres y de hombres en la cultura, que se perpetúa y que, como digo, tiene como síntoma la escasez de mujeres entre los creadores de contenidos, ese otro aspecto de la desigualdad lo descubrí cuando me quedé embarazada, lo he contado muchas veces, yo siempre había vivido en un constante diálogo entre la vida y la literatura, es decir, que todo lo que yo iba viviendo, fuera la amistad, el paso del tiempo, el amor, lo que fuera, lo iba leyendo, lo había leído antes, lo leía después, lo leía a la vez, dialogaba, comparaba con los libros, con las novelas, y al quedarme embarazada busqué las novelas sobre el embarazo, que me contaran el parto dentro de la literatura, el parto, el embarazo, la relación con el bebé, la relación madre-hija, porque tuve una hija, y entonces no encontré nada, y eso me dejó muy desconcertada. De hecho, sí que encontré lo que encontré, no era alta cultura, sino subcultura, o sea, revistas que me hablaban de potitos y de pañales y de cosas así. Entonces me di cuenta de que había una jerarquía dentro de la representación cultural, y con el tiempo he ido viendo que esta jerarquía cultural, como apuntaba también Ana, es una jerarquía política, no sé hasta qué punto es causa o consecuencia, pero que responde a lo mismo. Por ejemplo, en cuanto al tema de la maternidad, creo que fue Ivonne Olza la que me recomendó un artículo, por lo visto es muy conocido, de una autora británica, que explicaba cómo la filosofía se ha dedicado mucho, ha explorado mucho el tema de la muerte, como es lógico, y sin embargo no ha hablado del nacimiento. Y esa ausencia de la maternidad, que no es lo único, por supuesto, yo digo que la cultura es como, a ver, que lo que la cultura nos muestra es la punta del iceberg de las experiencias de las mujeres, solamente nos muestra aquellas experiencias de las mujeres que los hombres conocen de primera mano porque las compartimos con ellos, pero hay muchísimas más. Y la maternidad es el ejemplo que tomo porque es el ejemplo más flagrante. Esa falta, digamos, de interés, de respeto, de reconocimiento a la maternidad por parte de la filosofía y por parte de las artes y de la cultura, se traduce en su desprecio también político y legal. Hoy mismo ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que afortunadamente reconoce que la gestación subrogada o bien 3D alquiler es deshumanizadora y mercantiliza a mujeres y niños. Esto a mí no me sorprende nada, lo que me sorprende es que a pesar de todo se hace y se reivindica. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta falta de representación de la maternidad en la cultura permite ver la maternidad como un proceso que no tiene ningún interés, que no tiene ningún valor, que es puramente mecánico, pasivo, biológico. Y eso se refleja, por ejemplo, en esa iconografía que desde que por primera vez me di cuenta me llama muchísimo la atención, que consiste en representar a las mujeres embarazadas, embarazadas, fijaos, en cualquier sitio, para ilustrar un artículo, lo que sea, como un vientre sin cabeza. Eso permite verlas, o sea, o confirma la visión que el patriarcado tiene de la maternidad como un proceso sin sujeto, porque los sujetos son únicamente ellos y ellas son como un envase y eso permite que, por ejemplo, bueno, esto es un poco anecdótico, pero me parece, en fin, bastante significativo, Sánchez Dragó, hablando del tema de la maternidad subrogada, pueda decir que es que una mujer, perdón, lo que ellos llaman una gestante, que la gestante es como un taxi, o sea, sube el bebé y baja cuando termina el trayecto y se haga una cantidad, pero vamos. O Miguel Bosé pueda comparar a las madres de sus cuatro hijos con hornos, son como unos hornitos, dice, donde, bueno, pues se mete la materia prima por un lado y sale el bebé por el otro. Y no recuerdo quién, si era Albert Rivera o, en fin, creo que era Albert Rivera, el que al presentar su proyecto sobre gestación subrogada, decía que a las gestantes, bueno, se les pagaba un poquito, o sea, pero poco, porque lo hacen por altruismo, y así, claro, no pueden hacer un sindicato, no pueden reclamar, o sea, porque es como una propina que se les da. Como decía Ruria Lavari, le llaman gestación antruista y es gestación mileurista. Bueno, pues decía que se les da una compensación por las molestias, como si el embarazo y el parto fueran dolor de muelas. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la cultura, con la representación o falta de representación de las mujeres en la cultura. Como digo, tuve una visión primero cuantitativa y luego cualitativa, pero yo creo que realmente la visión de conjunto solo la tuve cuando leí un libro sensacional de Gerda Lerner que se llama La creación de la conciencia feminista. Gerda Lerner era, bueno, una austríaca judía que emigró a Estados Unidos, que hizo la carrera de historia pero de mayor, y yo creo que el ser autodidacta da mucha libertad, o sea, da una audacia que las personas que están metidas en la academia pues les cuesta más tener, excepto Ana, que tenía una soltura envidiable. Y entonces Gerda Lerner en su libro anterior que se llama La creación del patriarcado explica cuáles son las características del patriarcado en todos los países, tales como el acceso al poder, o el cuasi monopolio del poder, del poder militar, del poder económico, del poder político, del poder religioso, y por ejemplo en España solo en el poder político hay una cierta representación equilibrada gracias a las denostadas cuotas, pero en los otros poderes no. Esa es una característica, el acceso al poder, el acceso a los recursos. Otra es el acceso a lo sobrenatural, es decir, solo los hombres pueden hablar en nombre de Dios, lo cual es una ventaja bastante considerable en sociedades creyentes donde la palabra de Dios es la palabra de Dios y esto está absolutamente cerrado y sigue completamente cerrado a las mujeres. Por cierto, sin suscitar críticas en la sociedad española, cosa que me sorprende mucho, me sorprende mucho que haya fondos públicos para una entidad que desobedece absolutamente el mandato de igualdad. Yo siempre pongo la comparación, si fuera una institución en la cual se permitieran a los negros asistir a las ceremonias pero no acceder a los cargos, pondríamos el grito en el cielo y nos negaríamos a subvencionarlo. Entonces, lo que ella dice sobre la cultura, y a eso le dedica el segundo libro, el de la creación de la conciencia feminista, es que con esta capacidad absoluta de síntesis que tiene Gerda Lerner, que me encanta, ella divide el acceso a la cultura en tres partes. Una es acceder a recibir la cultura, o sea, ser alumna, digamos. Esto es algo que las mujeres han sido y en gran parte del mundo siguen siendo, de hecho en la mayor parte del mundo, siguen siendo discriminadas en este sentido, bueno, sabemos que los talibanes acaban de prohibir la educación para niñas mayores de 12 años, pero en esto es verdad que en los últimos aproximadamente 30 años y solo en los países occidentales hemos conseguido revertirlo y ahora hay un poco más de mujeres licenciadas universitarias que hombres. Pero esto es solo una parte. La otra parte es el acceso a la enseñanza, es decir, no recibir la enseñanza sino impartirla, y en eso seguimos estando muy lejos de la igualdad en España. El 80%, 85% de los catedráticos son varones, por ejemplo, y el tercero, y ese es fundamental, es la creación de los contenidos culturales. A mí cuando me dicen que las cosas del machismo se arregla con educación, todo se arregla con educación. Bueno, pero ¿cuál es el contenido de esa educación? Porque una educación en la cual las mujeres han desaparecido porque o bien no acceden a la creación de esos contenidos culturales que luego se transmiten mediante la educación, o bien esos contenidos no permanecen, porque esa es la segunda parte, ¿no? O sea, una cosa es crear cultura, pero otra cosa es que esa cultura luego permanezca. Y de hecho, el libro de Gerda Lerner tiene dos capítulos que me parecieron geniales, me pareció genial el planteamiento, que se llaman Mil años de crítica feminista a la Biblia, y consiste en que ella examina lo que van diciendo una serie de mujeres que leen la Biblia con un espíritu crítico que hoy llamaríamos feminista, algo muy comprensible, porque en una sociedad que dice regirse por las sagradas escrituras, eso es lo que hay que criticar si quieres criticar la condición de la mujer, porque la justificación supuestamente está ahí. Entonces, entre el siglo IX y el siglo XIX, que es lo que abarca su libro, ella va examinando lo que van diciendo estas mujeres que hacen una crítica de la Biblia, y es desesperante porque todas dicen lo mismo, o sea, a todas se les ocurre hacer la misma crítica a tal personaje, buscar personajes de mujeres fuertes, coger tal frase y decir que se ha interpretado mal. Entonces, como decía Ana, nos levantamos a hombros de las que nos precedieron. Como decía Virginia Woolf, we think back through our mothers, una frase muy difícil de traducir, pero digamos, pensamos hacia atrás a través de nuestras madres. Pero justamente, bueno, y la frase esta de que avanzamos a hombros de gigantes, es una frase de Newton, si no recuerdo mal, pero la cuestión es que las mujeres no lo podemos hacer porque no recibimos la herencia de nuestras antepasadas, de modo que una tras otra, siglo tras siglo, todas dicen lo mismo, no avanzan, porque todas empiezan desde cero. Y la consecuencia para las que estudiamos es que el estudio, por eso yo creo que a veces son las más creadoras y las más audaces son las autodidactas, porque el estudio arreglado lo que nos transmite es la idea de un sexo femenino que es el nuestro, que es inferior, que nunca ha hecho nada, que no tiene ningún interés, que no tiene ningún valor. Y como dice Ana López Navajas, que es una gran estudiosa de este tema, y os recomiendo que busquéis sus entrevistas por internet porque es buenísima, las niñas salen de la ESO convencidas de que son el segundo sexo. Y entonces ahí se explican, por ejemplo, cuestiones de maltrato, eso se ve muy claro en el monólogo de Pamela Palenciano, ¿no? O sea, ¿por qué esa niña de 14 años acepta que un mindundi le diga cómo lo que tiene que hacer y cómo se tiene que vestir? Porque está convencida de que los guays, los que han hecho algo, los importantes, los que tienen futuro, son ellos. Pero esto no pasa por la conciencia, porque como bien ha dicho Ana, vivimos en una especie de esquizofrenia entre los principios que hemos aceptado, el principio de igualdad, que se encuentra, como le oí decir una vez a Nuria Varela, en prácticamente todas las constituciones del mundo, incluida la de Afganistán. Ese principio nadie lo discute. Ahora, luego está todo lo demás. Yo hace poco escribí un artículo sobre la canción esta que ganó Benidorm Fest y que va a ir a Eurovisión, gracias, y bueno, vi lo que decían los estatutos de RTVE, que decían que RTVE defiende, promulga, difunde los valores constitucionales, de igualdad y tal. Bueno, esto va por ahí, está ahí, pero no tiene nada que ver con lo que hacen luego, que en este caso fue especialmente sangrante, porque el jurado profesional nombrado por RTVE le enmendó la plana al voto popular y fue a elegir la canción más absolutamente machista, que a mi modo de ver promueve la prostitución, etc. Entonces, ese es el problema. Y eso también es la respuesta que yo me doy después de escribir. A mí no me iba a pasar, o sea, ¿por qué me ha pasado lo que yo creía que no me iba a pasar cuando yo he sido feminista toda la vida? Porque tenía una madre, bueno, tengo una madre que aunque no se llamaba a sí misma así, de hecho se pasaba la vida protestando y con toda la razón. Entonces me hacía ver toda la injusticia y yo me creía feminista y siempre creí en la igualdad, pero me alimenté como todo el mundo de la Bella Durmiente, de la Cenicienta, de James Bond o de sus versiones más refinadas, pero igualmente machistas que están en la alta cultura. Porque una de las cosas que a veces hemos comentado con Ana es cómo entre la alta y la baja cultura hay muchas diferencias, hay una diferencia de calidad, pero realmente los mensajes son los mismos. Por eso mi interés en hacer una crítica de la alta cultura y no pensar que eso está, bueno, más allá de la crítica y que eso no se puede criticar y que eso, bueno, pues es que es como muy complejo y que está como en otro. No, 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 pero si nos están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo de una forma, bueno, pues más bella y tiene unos valores estéticos que no niego, pero el mensaje es el mismo y la eficacia que tiene, por ejemplo, para sostener la cultura de la violación es la misma. Y ya para ir terminando, la parte positiva que he visto en todo esto, porque además está muy bien verla, de hecho me hizo reflexionar lo que me dijo, no recuerdo quién, después de una conferencia en la que yo, bueno, pues contaba todo esto, ¿no? O sea, toda esta discriminación, cómo la cultura dominante, alta o baja, perpetúa la desigualdad, la naturaliza, la legitima, le da un toque de glamour, etcétera, etcétera. Dijo, bueno, pero es que nos dejas muy desanimadas, ¿no? No hay nada bueno. Entonces me quedé pensando, y ahora a esta conferencia le he añadido una segunda parte donde explico cómo las mujeres creadoras de cultura han aportado y aportan nuevos contenidos, contrariamente a esa misión que se tiene de que la literatura de mujeres, pues es, bueno, es el género marcado, es, o sea, yo siempre digo que la idea fundamental del patriarcado es el antrocentrismo, es decir, lo masculino es lo humano y lo humano es lo masculino. O sea, lo que hacen los hombres, lo que dicen, todo lo de los hombres representa a la humanidad entera, mientras que lo de las mujeres es como una especie de nicho que está ahí, secundario, que tiene un interés, bueno, limitado, que solamente habla de mujeres, sobre mujeres y para mujeres. Y entonces me fui a ver, bueno, ya había ido leyendo muchísimo, por supuesto, pero digamos sistematicé lo que aportan las mujeres y, bueno, eso me ha dado una visión absolutamente maravillosa y positiva de la creación cultural de las mujeres en el sentido de que es innovadora, enriquecedora y convierte la cultura en algo realmente de toda la humanidad y no de media humanidad hablando en nombre de la otra media. Y además eso tiene unas consecuencias políticas. A mí me parece estupendo que veamos la cultura desde un punto de vista estético, y es un placer estético, incluso cuando estamos en desacuerdo con los contenidos, pero que eso no nos ciegue sobre los aspectos éticos, porque me parece a mí, por ejemplo, que contar una violación como hace Pablo Neruda con esa naturalidad y que además a todo el mundo le parezca bien y nadie lo critique, pues éticamente me parece reprobable y políticamente también. Entonces tenemos que ser conscientes de cómo la cultura sirve para visibilizar las experiencias de las mujeres y eso es lo que quería decir, en ese sentido decía Ana, que la filosofía viene siempre después. O sea, podremos filosofar y podremos politizar una vez hayamos visibilizado. Y por eso a mí me interesa muchísimo leer, por ejemplo, esa literatura que afortunadamente está surgiendo por fin sobre la maternidad, o me interesa mucho leer novelas sobre personajes de ama de casa, que es una cosa todavía bastante escasa. Es curioso, ¿no? O sea, llevamos millones de mujeres a lo largo de miles de años nos hemos ocupado de... hemos ido a más de casa, porque además todas los somos, yo creo, en fin, en mayor o menor medida, total o parcial, etcétera, y la literatura no tiene nada que decir sobre eso. Bueno, afortunadamente está, por ejemplo, Anía Arnault, que tiene un libro como La mujer helada, que habla de eso. Me ha interesado mucho también en la literatura descubrir el tema de la sumisión voluntaria, o sea, ¿qué es lo que lleva a mujeres como, por ejemplo, Nelly Arcan, de quien habló en este libro, que es una chica canadiense, joven, guapa, estudiante de clase media sin problemas de dinero, que se prostituye voluntariamente? Bueno, pues a mí, ya que se habla tanto de que la prostitución, bueno, si es libre, etcétera, bueno, vamos a ver, ¿no? Una mujer que se prostituye libremente, ¿qué dice? Vamos a intentar entender por qué lo hace y con qué consecuencias. Y la filosofía efectivamente viene después, o sea, primero tenemos que expresar, hoy estaba escuchando una entrevista con mi admiradísima Anía Arnault y hablaba de lo que le ha costado escribir ese librito que se titula Memorias de chica, donde ella cuenta su primera experiencia sexual, particularmente violenta, degradante y humillante y lo muchísimo que le ha costado escribirla, bueno, por lo dura, o sea, por lo desagradable que es, pero también por falta de tradición, porque ella no entendía muy bien lo que le había pasado y que fue el movimiento Me Too el que le hizo ver que esa era una experiencia general. Y necesitamos reconocerla como experiencia general y necesitamos ponerla en palabras. Y eso es lo que Cedia Moros llama conceptualizar para politizar. No es lo mismo decir sus labores que decir trabajo doméstico o trabajo de cuidados, porque si es un trabajo, entonces necesitará unos derechos, una retribución, unos horarios, cotizará la seguridad social. Del mismo modo que no es lo mismo crimen pasional que feminicidio o mujericidio, como ya lo inventó Emilia Pardo Bazán, hablaba de mujericidio, o no es lo mismo, como bien sabemos, violencia de género que violencia intrafamiliar. Y ahora mismo, hablando de conceptos y de politizar los conceptos, hay una batalla campal en torno al concepto de mujer. Y es una batalla campal. Y aunque a veces yo misma pienso, bueno, está ahí la extrema derecha, la acecho, y nosotros discutiendo sobre conceptos. Pero es que el concepto es la base de todo el edificio. Y bueno, ahora sí que termino leyendo una frase de Gerda Lerner con la que ella concluye este libro, La creación de la conciencia feminista. Dice, una vez que la falacia básica del pensamiento patriarcal, la idea de que media humanidad puede representar adecuadamente a la humanidad entera, ha sido señalada y explicada, ya no hay vuelta atrás. Como no tiene vuelta atrás el descubrimiento de que la Tierra es redonda, no plana. Muchas gracias.